Un sueño que todos tenemos Es llegar al corazón peruano Por nuestro talento Un futuro es seguir risueña Como una rosa fraganaciosa Eres tú Aidea Toxa Mañana cuando me vaya Llorarás de fenda al corazón Mañana cuando me vaya Llorarás de fenda al corazón Tú llorarás, tú sufrirás Por haberme perdido mi gran amor Tú llorarás, tú sufrirás Por haberme perdido mi gran amor Sabías que te querías Sabías que te amaba el corazón Sabías que te querías Sabías que te amaba el corazón Con su amor Y gran amor Has destrozado mi corazón Con su amor Y gran amor Has destrozado mi corazón ¿Te fijaste? Los errores que cometí Pero jamás En todo lo que hice por ti Muy tarde Muy tarde corazón Sabías que te querías Sabías que te amaba el corazón Sabías que te querías Sabías que te amaba el corazón Cuál es tu amor Y gran amor Has destrozado mi corazón Cuál es tu amor Y gran amor Has destrozado mi corazón Canto, cuento, llorar Bailo por no sufrir Es de tu falso orgullo De pronto terminarás Canto, cuento, llorar Bailo por no sufrir Estas tus ingratitudes Muy pronto se acabará Esta es tu inspiración Maestro Gustavo Quieroa Siempre por mal más querido Y que suene esa guitarra En la costa En la sierra Y en la selva peruana Estilo y sabor Estilo y sabor Contigo hay me atoxa Betanita del sur Los legendarios del Perú Vamos así Gabriel Getano Siempre con pichu a transmisiones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.